¡Ey! ¡Hablo Contigo! Unidad Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo. En esta ocasión iniciando el mes de agosto, netamente Agustiniano es el propio padre provincial, padre de Albeiro Arenas, el que nos va a decir la reflexión basada en el espíritu fraterno de la comunidad agustiniana. Padre Albeiro, los micrófonos son suyos. Vamos a hablar en este momento de la fraternidad agustiniana, de cómo vivimos los religiosos Agustinos Recoletos, la fraternidad en nuestras comunidades. Como ustedes saben, todos vivimos en nuestras casas, ordinariamente, más de dos religiosos. Y siempre estamos compartiendo, además de la oración, las comidas, unos momentos de recreación. Y hay muchos momentos en los que nos encontramos y empezamos a compartir diversas cosas, desde lo personal, lo familiar, lo que sucede en la misma comunidad, lo que sabemos y nos enteramos por otros hermanos que está sucediendo en otras comunidades. Si hay un hermano enfermo, si hay un hermano que tiene alguna dificultad, los logros, los éxitos que está logrando el hermano, las dificultades. En fin, todas estas cosas de nuestra vida diaria, tanto en la comunidad interna como en las otras comunidades, en los espacios que tenemos, que nos encontramos, que son varios, y eso nos permite fortalecernos en lo humano, en lo espiritual y, por supuesto, en lo comunitario. Continuamente estamos preguntando por lo que está pasando en la orden, en la provincia, en las comunidades, informándonos del devenir y del quehacer de los hermanos en cada una de las comunidades. Entonces, pidamosle al Señor en este mes agustiniano, por intercesión de nuestro Padre San Agustín, que nos siga ayudando y que sigamos fortaleciendo esa fraternidad cada vez más. Padre Albeiro, agradeciéndole mucho su participación. Esta reflexión nos ha de servir muchísimo para nuestra vida. Que el Señor y la Virgen María nos sigan bendiciendo.